¿Por qué un par de movimientos divertidos realizaremos y activaremos el cuerpo? ¿Por qué un par de movimientos divertidos realizaremos y activaremos el cuerpo? Muevo mi cabeza de lado a lado, muevo mis sombritos con mucho cuidado Los muevo para arriba, los muevo para abajo y más Este es el baile con mucho movimiento Baile divertido, despega de tu asiento Este es el baile con mucho movimiento Baile divertido, despega de tu asiento Con mucho cuidado mis brazos los abriré, como un cangrejo me muevo de lado a lado Con mucho cuidado mis brazos los abriré, como un cangrejo me muevo de lado a lado Manos en la cintura izquierda a derecha, manos en la cintura de arriba a abajo Los muevo para arriba, los muevo para abajo y más Este es el baile con mucho movimiento Baile divertido, despega de tu asiento Este es el baile con mucho movimiento Baile divertido, despega de tu asiento Puntita del pies, puntita del pies Puntita del pies, uno, dos y tres Y ahora estamos listos para un excelente día Puntita del pies, uno, dos y tres Puntita del pies, uno, dos y tres Y ahora estamos listos para un excelente día Y ahora estamos listos para un excelente día Puntita del pies, uno, dos y tres